Hey amigos, ¿qué tal a todos? Aquí Fenix Black, A501, continuando con Spider-Man. Vamos a ver, tenemos que llegar hasta allá. Uy, siguen estos chipejos por aquí. De hecho, estaba viendo en el juego, anteriormente ya vimos que se pueden eliminar los grupos que existen por la ciudad y ya no vuelven a aparecer. Pero mientras, pues aquí siguen. Aquí siguen estos grupitos de gente, de prisioneros y de... Bueno, los otros son soldados de Silver Sable, así que bueno. Tampoco hemos visto ya a Silver Sable, no sé tan bien si nos vamos a enfrentar con ella, eh. Se me hace algo complicado porque ya reunimos todas sus bases y me hubiese gustado que apareciera, ¿no? En una última base o algo así. Otra vez tú, Rino. Déjame pongo un trajecito para pelear a la ocasión. Creo que este se ve poderoso, ¿no? Este se ve como que de poder, se ve como que podemos pelear. Este se ve musculoso, pero a ver, este se ve de poder. Este se ve como que, uy, no te metas con ese Spider-Man porque, no sé, viene súper equipado, ¿no? Vamos a ponérnoslo. Es que este, no sé, es que no me termina de convencer. Para las cinemáticas y cosas así, los trajes originales me encantan mucho más que los trajes así de esos, ¿no? Pero bueno, vas a ponernos este, creo que casi nunca lo hemos utilizado. Ay, no es cierto. ¿Funcionas igual que los otros tipos? No, no funcionas igual. Bien, ¿eso te gusta? ¿Qué tal eso, eh? ¿Qué tal eso? Perfecto, vamos. Nada le gana a este traje, eh. A esta armadura. Igual y un cuerno de rinoceronte, sí, ¿verdad? Pero no contaba con eso, bien. Ok, le podemos tirar esto. ¿Dónde estás? No, no le di. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Creo que prácticamente le estoy dando con puras estas cosas. Muy bien, Rino. Acabemos con esto. Nunca encargues a un niño de ocho toneladas el trabajo de un hombre. Terminemos con esto. Oye, el otro loco. Scorpi, te quiero. Pero sabes que es de mala comunicación, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho si no aparecía? ¿Rogarle que se rindiera? Sí, Gargan. Es justo lo que yo habría hecho. Bien, esperen. Necesito más cosas aquí. ¿Dónde están? Que me preocupa ahorita ese lagarto, eh. Bien. Ay, ¿es en serio que no le di? Bien. A ver, vamos a salir de esta. Aquí tenemos esto, ¿verdad? Necesito que me persiga. Persígueme. ¿Qué onda? Estoy aventándome piedras. Lo tengo. Bien. Casi te tengo, eh. Les digo, me están gustando estos enfrentamientos bastante. No, ni se te ocurra. Necesito otra cosa para aventarle. Y es que esto de aquí podría ser lo mejor, pero no le logro dar. Bien, ven para acá, ven para acá, ven para acá. No, pero no me avientes piedras, ¿no? No me avientes piedras, hombre. Lo tengo. ¿Eso te gustó? Bien, vamos. Otro ataque de estos. Ya está casi acabado este hombre, eh. Yo diría que ya le falta muy poco. Ok, le pasamos por abajo. ¿Qué rayos? Ese no era mi plan. Bien. Para abajo. Perfecto. ¿Cuánto te queda, Rino, eh? ¿Cuánto te queda? No. Aquí no le quitarán el traje. ¿Qué te prometió Octavius, escorpión? Dinero. Gargan no tiene principios. Solo busca su beneficio. No es cierto. Le arrancaría la cara a Spider-Man. Aquí tengo otra cosa. Necesito que venga. ¿Dónde está? Ay, viene por acá. Bien, ven, 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 ven. Bien, para abajo. Ay, no es cierto. Tenía que dispararme el otro tipo justamente en ese momento. Espérame. Tú, ya me estás hartando, eh. Ven para acá, ven para acá. Jugando con el muchacho, idiota. Ayúdame. Si fracasamos por tu culpa, Gargan, conocerás el dolor que este traje provoca. ¿Es en serio que no le di? ¿Dónde está el otro? Empiezo a sentir que ni siquiera necesito estar aquí. ¿Quieren resolver esto entre ustedes? ¡No! ¿Qué rayos que me está haciendo el dolor? ¡No, no, no! Casi no lo veo. Casi no lo veo, este loco. Ven para acá, ven para acá. Mira el otro. No. ¿Dónde estás? No. No, no, no. Es que... El lagartito este... Ok. Se me está acabando la vida. No. Este tipo con esos ataques, de verdad... Me impacienta, de verdad. No hagas eso, no hagas eso. ¿Cómo lo elimino? A ver, ahora... ¡No! Esto no le funciona. Por favor. Y no se pone disponible en el momento en que lo quiero bien. Por eso no hay problema. ¡Bien! 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 Bien, estos tipos se pelean entre ellos. Perfecto. Creo que eso me ayuda hasta cierto punto. Bien, lánzalo. Lánzalo y ven para acá. Lánzalo y ven para acá. ¡No! No le dio. No le dio. Yo juraría que sí había activado eso, eh. ¡Bien! ¡No, no, no! Que me viene persiguiendo la cosa esta. Quédate allá, por favor. No. Bien. Lo tengo. Ahí está. Bien. Perfecto. Dime que ya estás acabado. Ya, por favor. Quédate en el suelo, amigo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. No, lo tengo. Bien. Solamente quedas tú. Vamos a curarnos un poquito más. Pues tal vez no me deja, ¿verdad? A ver, espérenme. ¿Con este tipo qué tengo que hacer? ¿Con este solamente? Ok, le pegué una bomba de estas. Espérame. ¡No! Bien, ven para acá. ¿Ya? ¿En serio? Esto fue fácil. ¿Sabes qué hará Octavio si se entera de que fallaste? Sí, fenómeno de circo. Un poco de tiempo juntos les ayudará a aprender a jugar limpio. Bien. Solamente me quedé a ver al final. Los tenemos. Muy bien, Yuri. Ya van cuatro. Solo quedan Lee y Octavius. Algo me dice que no serán tan fáciles. Pero son la mitad de nuestro problema. Los casos de aliento del diablo están empeorando. Y Oscar no ha dicho nada sobre un antisuero. Temo que puedan venderlo al mejor postor. No esperaría menos de nuestro querido alcalde. Déjame el aliento del diablo. Tengo a alguien especial en ello. Bien. Entonces, ¿ahora qué haremos? Digo, ya tenemos toda la ciudad para nosotros. Oye, Pete. Revisé bases de datos federales, estatales y de la ciudad. Si el laboratorio del aliento del diablo existe, no está registrado. Solo se me ocurre otro lugar donde buscar. Los archivos personales de Norman. Ya revisé la computadora de su oficiera. ¿Estás pensando en su penthouse? Ese edificio está lleno de hombres de Sable. Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en un tiroteo. Lo sé, pero quizá puede entrar sin que me descubras. Podría escabullirme, encontrar la ubicación del laboratorio y salir. Si algo sale mal, te pediré ayuda. Bien. Es arriesgado, pero necesitamos esa ubicación. Espera a que me acerque y luego haz lo tuyo. Estaré lista. Bien. Entonces ahora le toca a Mary Jane, ¿verdad? ¡Ay! No es cierto. Anteriormente habíamos... Eran ustedes que... Bien. Anteriormente habíamos jugado con Rino, con el lagarto y ahorita también. Bueno, antes con Miles y ahorita otra vez. Pero no hice selfies. Me hubiese hecho selfies. A mí me encanta hacer selfies peleando con esos tipos. Electro, intenta destruir nuestra red de energía. Volto es la muerte con alas. Spider-Man los liberó en pleno corazón de nuestra ciudad peleando como niños. Niños letales en un berrinche de muerte y destrucción. Me preguntan, ¿por qué amenazas como estas terminan con poderes tan increíbles? ¿Por qué no alguien como tú, Jonah? Ja. Bueno, he considerado usar la ciencia para darme poderes. Solo para protegerlos de una manera más activa, claro. Pero tras mucha reflexión, decidí no hacerlo. Porque el poder corrompe. Soy un hombre del pueblo y quiero seguir siendo un neoyorquino normal y trabajador. Así que ayudaré con mi programa, mi imperio editorial y mi gran fortuna personal. No me lo agradezcan. Es lo que un hombre del pueblo hace. ¡Ay, ajá! Muy bien. Me encantó este traje para la pelea. Pero, pero, o sea, a mí me encanta cambiar trajes. Y no hemos puesto casi ninguno de los que tenemos. Por lo menos este no. Es que estos no me gustan. A ver, a lo mejor algunos son fan de estos trajes. Pero en lo personal a mí no me terminan de convencer. Hay algo que no, no me convence. Este, igual y este tampoco lo he utilizado como tan mucho. Este tampoco. Creo que este es el único traje con el que Spider-Man utiliza armas. Sí, de hecho sí. Pero no sé, es que a mí me gusta lo clásico, ¿eh? Me encanta lo clásico. Pero, vamos a ponerle este otra vez, ¿no? Como quiera, pues, ¿cuál crisis? Bien. Llegamos hasta aquí. Perfecto. Bueno, pues ahora nos toca ser Mary Jane, entonces. No sé, ya hemos ido varias veces Mary Jane en este juego, ¿no? Como unas cuatro. Más o menos. Contando, contando este, creo que son cuatro, cinco. Con suerte. Bien. El departamento de Norman está en el último piso, pero el elevador está cerrado. Debo entrar a la sala de seguridad y abrirlo. Perdón. Hay mucho movimiento en el vestíbulo. ¿Todo está bien? Se pidió a los residentes que desocuparan sus unidades mientras Able Internacional realiza su revisión de seguridad. Teníamos que venir ahorita, ¿verdad? ¿Han estado esperando por mucho tiempo? No, no. Solo una o dos horas. Todos apreciamos la generosa ayuda de Able Internacional en materia de seguridad. Ah, muy bien. Hitman, región cuatro. ¿Se lo ha afectado el penthouse? Ay, claro que no. La sala de seguridad detrás del vestíbulo garantiza que nadie molestará al alcalde. Complica bastante las cosas eso, ¿verdad? Y a ver... Si puedo entrar de otra manera... No sé, por los elevadores no creo, sí. Ahí está la sala de seguridad. Pero ese guardia me verá si entro. Los residentes están muy molestos. Podría irritarlos para crear una distracción. Esta mujer amarra navajas, a ver... Dejé mi maldito inhalador arriba. Oí que con circunstancias especiales te dejan subir. Una emergencia de salud serviría. ¿En serio? Vamos, hablemos con seguridad. Vamos, vamos. Vamos todos, vamos todos. Vénganse personas, vamos. A ver, todos con el oficial. Uy. Como que no funcionó, ¿verdad? No funcionó con este hombre bien. ¿A quién más puedo alebrestar? Con estos no, porque se dan cuenta. A esta, a esta mujer, a esta mujer. Esta se ve que llega y dice... A ver, no a mí me deja subir, ¿eh? A mí déjeme subir. ¿Por qué no está Osborne aquí? Esto nunca le pasa a él. El alcalde y sus amigos están exentos. Seguridad permitió que uno de sus mayores donantes subiera de inmediato. Lo sabía. Osborne tiene privilegios. Vamos. Sí, sí, déjala pasar, déjala pasar. A ver, oficial de cuarta. Déjala pasar a esta señora. Grítele, grítele, señora. Sal ahora mismo. Somos tan importantes como Osborne. Esto no es justo. Déjennos subir. Si Osborne no espera abajo, nosotros tampoco. Eso es, grítele, grítele. Dígale cosas. Usted también, usted también. Vamos. Cada segundo que nos quedamos aquí nos arriesgamos a contagiarnos. Definitivamente aléjate del recepcionista. Ha estado tosiendo sin parar. ¿Qué? Tienen que dejarnos subir. Vamos, vamos, sí, vamos. Es que esto no puede... No puede ser posible. No, no, cuál Jerry ven aquí. No, esperen. Ahora sí, esperen, esperen. Modo fotografía. ¿Eh? ¿Qué tal? Aquí él abrestando a la gente y con el oficial a punto de salir para yo meterme. Perfecto. Necesito llegar a la puerta sin que me vean. Por favor, mantengan la calma. Sable International está a punto de terminar el barrido. Perdido el paso. ¿Por aquí no puedo? Ya entré, ya entré. ¿Y que toda la gente no se dio cuenta de que entré? Creo que salió contraproducente, ¿no? Ahora supongo que todos están alebrestados. Así como diciendo, ¡un anillo entró! ¡Vámonos! ¡Qué tranza! Pues ya era hora de tener algo así, ¿eh? Bien. Lo pude haber volteado, de hecho. Volteate. ¡Uy! Atrás, ¿no? ¡Vámonos! ¡Órale, sáquese de aquí! ¡Ja, ja, ja! Bien. Creo que encontré algo. Controles, ten alerta. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¡Dime qué encontraste! Mary Jane Watson, superespía. Hora de abrir ese elevador. ¡Ja! Encontró el sueño permanente. Bueno, no permanente. ¿Y ahora? ¿Alerta de qué? Funcionó. Norman está saliendo. Y el elevador ya está abierto. Es momento de subir. Nosotros activamos la alerta. Ahora, Osborn sale. Y nosotros entramos. ¿Y los policías? Elevador del penthouse. Allá vamos. Que no me vean. ¡Uy! Norman y Sable. Justo a tiempo. Busca al encargado. Y después... Entré. ¡Maldito botón inútil! No, 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 no. ¡Uy! Esta mujer, ¿eh? ¡Uf! ¡Casi! Entramos en una crisis, ¿eh? O sea, el amor de mi vida contra... El amor de la vida de Spider-Man. Aunque realmente, para ser sinceros... Silver creo que se puede defender mucho mejor que esta niña. Por eso preferiría que... Los cuartos de Norman se fueron. Si está ocultando algo aquí, voy a encontrarlo. Por eso preferiría que no lo hubiese encontrado. Los cuartos de Norman se desactivadas. Iniciando diagnóstico automático. Conserve la calma. Diagnóstico. Bien, se supone que no hay gente aquí. Esperemos que así sea. ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Siron Man! No, no es cierta. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Vaya, esta máscara es increíble. ¿Es una puerta oculta lo que hay detrás de esa pared? ¿A dónde llevará? ¿Una puerta oculta? Hmm. Diagramas de un prototipo de máscara de combate. Parece que puede revelar debilidades estructurales. A ver, ¿me la puedo volver a poner? Esperen. ¿Solamente eso? Ok, el cuadro. Ok, identificada. Bien, a ver, vamos a cerrar esto. ¿Qué hay ahí? ¿Qué tenemos por aquí, eh? Norma le desea... Los fabulosos chicos Osborn. Ok, no hay nada más, ¿verdad? Movemos esto. Un teclado secreto detrás del retrato familiar. Le gustan las películas de espías. Debo encontrar el código del teclado. 5, 4, 3, 2, 1. Bien fácil, ¿no? Ok, no. Aquí tenemos un mapa o un plano. ¿Y esto de qué es? Veamos el departamento. Muchísimo espacio libre justo detrás del muro del retrato familiar. ¿Quién deja espacio libre en un departamento de Manhattan? Amiga, es millonario. O sea, puede hacer lo que quiera. Los agentes de Sable acaban de irse. Creo que trasladan a Norman. Me preocupa que me vieran. Quizá yo tenga que ver un poco con eso. Mantén la distancia. Debería estar bien por ahora. Ok, a lo mejor ya esto es la contraseña, ¿no? Es la contraseña. Parece que es el último día de Harry. Debe ser el día en que Harry se fue a Europa. Muy bien. Pero eso sí se alcanza a leer desde ahí, ¿o lo pone ella? No se encontraron, Vaya. Puertas contra incendios desactivadas. ¿Qué rayos? No, no, esperen, esperen. Norman podría volver pronto. Necesito el código del teclado. Último día de Harry. Sé que se fue el verano pasado, pero fue en julio o en agosto. Harry tenía un diario. Tal vez haya anotado la fecha. ¿Por qué no le hablas a Spidey? Son mejores amigos, él puede saberlo. ¿No? Bueno, yo lo haría. Lo había olvidado. Los Osborn tienen un escudo de armas y un lema. Pax in velo. Paz en la guerra. Debo recordarlo si alguna vez escribo un libro sobre esto. El mío es un Fénix y es Iq Parvismagna. Bien pirateado de Uncharted, ¿no? Harry decía que a su mamá le gustaba cocinar. Me sorprendería saber que Norman haya siquiera tocado una estufa. ¿Y esto? Ok, creo que esta es otra pista. Norman cerró la habitación de Harry. La quiere intacta para cuando Harry vuelva de Europa. Pero, ¿dónde puso la llave? ¿La llave o la clave? Bueno, tal vez se refiere a otra cosa sobre la habitación, ¿no? ¿Será esta la habitación? No, esta no es la habitación. Oye, papá. Voy a ver al Dr. Michaels. Lo intentaremos una vez más antes del... Gran viaje. Si vienes a verme, me traerías mi diario. Está en mi habitación. Quiero guardar algunos pensamientos antes del... Gran día. Como sea. ¿Doctor Gran Día? No sé si te lo he dicho lo suficiente. Pero gracias, papá. Por hacer esto. Muy bien. Aquí está. No he oído la voz de Harry en tanto tiempo. Suena tan... Cansado. Esperemos que el diario siga aquí. Esto es diferente. Regresemos su habitación. Como si estuviera pasando otra cosa. Porque... Dicen que lo quieren... Bueno, lo quieren llamar o lo han llamado. Y nunca responde. Como si algo más estuviera detrás. Mira todo esto. A Norman sí que le gusta que sus invitados recuerden su estatus. Aunque quitaron una foto. Alguien quitó esa foto. ¿Qué había ahí? La de aquí, ¿no? ¿No puedo ver nada más? Este... Parece ser que no. No me lo marca en amarillo, ¿verdad? No. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos otra cosa. Es una pantalla. Tal vez alguna grabación, algún video. A Peter y a mí nos encantaba venir aquí a ver películas cuando niños. En un mundo diferente al de Queens. Es curioso como Harry siempre quiso lo contrario. Nada lo hacía más feliz que ver caricaturas en la pequeña televisión de la cocina de May. Pues sí, qué extraño. Si una persona que tiene bastantes lujos quiere algo sencillo. Y una persona que tiene cosas sencillas quiere lujos, ¿no? Suelen ser contradicciones de la vida. Yo pensé que iba a ser un video o algo, pero no. Resulta ser un recuerdo, una memoria. Acá hay más cosas. ¿Y esto? Ah, es el cuadro, ¿no? ¿No es el cuadro que faltaba? Bien, pues quién sabe. Salimos de aquí. Y luego acá hay otra cosa. Bien. ¿Y esto? Parece, ¿verdad? A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ah, la llave, la llave, la llave! La tengo, la tengo, la tengo. Bien. Sí, debe ser la llave de la habitación de Harry. Perfecto. Bien. Salimos. ¿Y aquí esto qué es? Ah, ya vi el cuadro. ¡Ah! Aquí hay otra cosa, ¿no? No lo vi, no lo vi. Aquí había otra cosa y no... No la chequeé, creo. No, ¿verdad? Hay algo aquí que me estoy saltando. Hmm. ¿Qué podría ser? A ver, y tal vez para acá, por el marco nada. Y esto es lo que me... Bueno, eso solamente es para colgarlo, ¿verdad? Eso es lo que me llama la atención. Parece ser que no hay nada más. Es que me dice examinar. Y eso es lo que no me gusta, porque por ejemplo, examina una cosa y se opaca. Y este no. Algo le falta a ese. A ver, ¿y aquí qué más hay? Tierno. Norman guarda los botones de campaña de sus postulaciones. Tiene uno del consejo escolar. Y hay espacio para más. Hay algo mejor en la mira, ¿no, Norman? Ja, ¿se ha postulado en todo, en serio? ¿Qué va a hacer ahora, presidente? Ok, tal vez no todo se elimine o se opaque. Aquí hay más cosas, ¿no? Si hay otra cosa aquí. ¿Qué es esto? Una grabación. Feliz cumpleaños, querida. Lamento haberme retrasado. Ha sido un mes difícil. Te extraño, Em. Hoy más que nunca. Y sé que Harry... Lo envié lejos. Para tratarse. Lo curaremos, Em. Lo prometo. El desarrollo de GR-27 demoró demasiado y no pudo salvarte. No le fallará a Harry. Mantengo su habitación. Tal cual la dejo lista para cuando regrese. La llave está contigo, Em. Sé que la mantendrás a salvo. Espera. ¿Norman envió a Harry lejos para un tratamiento? Creí que se había ido a Europa solo. ¿Qué nos estabas ocultando, Harry? Está mal, Harry. Supongo que bastante mal. Tanto como para que desearan hacer el aliento del diablo para curarlo a él. ¿Y esto? El diagnóstico terminal de Emily. Sabía que la mamá de Harry estaba enferma, pero no que era genético. ¿Harry también se hizo pruebas? ¿Qué? ¿Qué feo? O sea que supongo que es alguna enfermedad degenerativa o algo por el estilo, ¿no? Que los va matando. Yo supondría eso. Teníamos más cosas por acá, ¿no? Este... Aquí. Antes tenía celos de la familia de Harry. Eran tan felices. Al menos comparados con mi papá y conmigo. Pero todo cambió... Cuando enfermó Emily. Pues sí. Bien. Y aquí está la habitación de Harry. Tenemos la llave, así que hay que entrar. ¿Qué? Esto no puede ser para Harry. ¿O sí? ¿En serio? ¿No hay una cama como tal? ¿Solamente una camilla? Y esto es el diario. El diario de Harry. Su última entrada es el 18 de julio. Ese debe ser el código. El aliento del diablo. Ok, bien. ¿Qué dice? Hoy me voy hacia Europa. Ja. No sé cómo saldrá esto. Bien. Lo voy a dejar aquí por si ustedes quieren leerlo. Porque está bastante amplio. Y es bastante lo que dice. Así que bueno. Vamos a dejarlo aquí. Regresar. Digo que no deberíamos apresurarnos en un plan. ¿Tú te quedas aquí? El antisuero está listo. Y yo voy a supervisar la producción. Quedarás completamente vulnerable sin mí. Parece que soy completamente vulnerable contigo. Iré solo. Fin de la discusión. Mantén al equipo 2 a la espera. Tomaré aire. ¿Esta mujer está aquí afuera? ¿En serio? Pete, la cura de Norman está lista. Se dirige al laboratorio donde la tiene. ¿Puede seguirlo? No sin alertarlo. Alguien le echó demasiada azúcar al café de Saibol hoy. Sus hombres están el doble de atentos. Bien, entonces prepárate. Casi tengo la ubicación. Aquí ve algo para ver, ¿no? Rayos. Casi tengo la ubicación. ¿En serio le pusieron el doble de azúcar a los cafés? No. ¿Por allá, por allá, por allá, por allá. Que no me vea, que no me vea. Por favor, que no se voltee. No. ¿Para dónde vas? A ver si los dos se alteran allá. Solamente uno, ¿verdad? No. Se voltea, ¿no? Sí. No, 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 no. ¿Para dónde vas? Tengo al otro tipo allá. No te voltees, por favor. Que hoy tengo a este. Bien. Ahora solamente tengo que encargarme que ninguno de estos venga por aquí. A ver allá. A ver. Es que necesito mandarlos a todos hacia allá. Un barrido, dice. Si pudiera lanzar un poquito más hacia allá. No encontré nada. Continuaré la ronda. No, 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 no. No continúes nada. No continúes nada. Viene para acá. Espérame, espérame, espérame. No. No, 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 no. No. No me dejó lanzar. No me dejaba lanzar eso. Como si no tuviera ya las cosas, los señuelos. O a lo mejor no estaba. No. 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 Alguien le echó demasiada azúcar al café de Saibol hoy. Sus hombres están el doble de atentos. Bien, entonces prepárate. Casi tengo la ubicación. Control. Estado. Nada que reportar. Lo tengo. Bien. Por lo menos aquí creo que ya no lo ven. A ver. Bien. ¿Rápido? Ok, ese seguía para allá. Vamos a hacer que este voltee aquí. Esperando que en otro lo voltee. No, no, no. No hagas barridos. No hagas barrido. Tal vez una trapeadilla por ahí estaría bien. Pero un barrido no. Bien. Este tipo tiene que salir de acá, eh. Bien. Llegamos hasta aquí. Aquí son tres. Esto me preocupa bastante. Bien. Tenemos a este que está aquí. ¿Qué rayos ahora? ¿Por qué? Ahora ya se alerta, ¿no? Espérenme. Acércate un poquito. No. Bien. Se fue para allá. A ver si lo mando aquí. Un momento, Control. Creo que escuché algo. ¿Este no apunta a este? Dime que no, dime que no, dime que no. Perfecto. Lo tengo. Espérenme. Vamos a lanzarle otro ahí mismo. Solamente para que no se voltee. No, no tenemos compañía. No seas payaso. Bien. Ese ya estuvo. Necesito entrar aquí. No sé si me tenga que encargar de ellos, eh. Bien. 18 de julio. Bingo. Bien, ya entré, ya entré, ya entré, ya entré. Ya estoy. Ok, perfecto. Súper escalofriante. Necesito la ubicación del laboratorio del aliento del diablo. Algo de... Vaya. Norman ganó el concurso al mapa más elegante. Parece ser del Upper West Side. ¿Qué es lo que me será más de ayuda a esto? Los plieges de las tropas de Sable. Están por toda la ciudad. Norman parece estar siguiendo los movimientos del Dr. Michaels. Qué enfermo. ¿Y esto? Son todas las propiedades de Oscorp. No sabía que fueran dueños de casi toda Nueva York. Debería poder encontrar el laboratorio con esto. Qué loco, a ver, esto... Una propiedad de Oscorp con mucha protección de Sable. Y frecuentada por el Dr. Michaels. Esto también lo puedo examinar, a ver. No, solo es una patrulla de Sable. ¿Y esta? Edificio de Oscorp, pero no hay señal de Michaels o Sable. No es este. Ninguno pasa por la ruta del Dr. Michaels. Ah, pero esta sí. No, solo es una patrulla de Sable. Eh, entonces... Creo que no elegí las categorías correctas. ¿Qué rayos? Edificios comerciales. Vaya. Hay tantos registros de edificios. ¿Doctor Strom? ¿No es un experto en robótica? Bravo, bravo, bravo. Y este debe ser el equipo C. Apuesto a que busco un edificio de Oscorp muy protegido al que suele ir el Dr. Michaels. Oscorp le está apostando todo a la investigación militar. Ok, esperen. No hay movimiento para el Dr. Fanader. Seguro abandonó la ciudad. ¿Y este? ¿Dónde coincidan estas tres categorías? Ahí debe estar el laboratorio. Ahí coinciden dos. El Dr. Mike... No. Tengo que rastrear a Michaels. ¿A Michaels? El Dr. Michaels debe estar en donde está el antisuero. Él lidera el equipo del alien... No. Norma no está tan... Una oficina de registro sería la fachada perfecta para el laboratorio. Como esta, ¿no? Apuesto a que busco un edificio de Oscorp muy protegido al que suele ir el Dr. Michaels. ¿Qué rayos? Se supone que tendría que ser esa, ¿no? El buen equipo. El laboratorio debe estar lleno. GR-27. Es un nombre en código del aliento del diablo. Este es... Décima y Cathedral. No es... Bueno, hasta que lo tengo, ¿no? Si no, esta no es. Estoy buscando otra cosa. No, esta tampoco. Busco esto. Décima y Catedral. El departamento de registro de Oscorp. Perfecto para una instalación de biotecnología secreta. GR-27. Incidente con Martin Li. ¿Qué es esto? Y comenzamos. Yo... Estaré justo al lado. Solo relájate y que la medicina haga su trabajo. Ese es Martin Li. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Pensé que esto solo era una consulta. El chico parecía listo. Voy a entrar. No, no puedes. Es muy tarde. ¡Ayuda! ¿Qué es lo que hiciste? Dios mío. Norman y Otto. Empezaron todo esto. Crearon a Li. Tengo que resolverlo. Por eso el odio contra... Norman. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y esa mujer cómo sabe la contraseña? ¡No, no, quítate! ¡Tenemos un intruso! ¡Alerta máxima! Poco intuitiva esta mujer, ¿no? Se supone que nadie puede salir de aquí, así que... Lo único que debiste hacer es buscar. ¿Es en serio y ya no me deja explorar? ¿Y esto qué es? ¿Son granadas? Curioso, ¿verdad? Ya no... Ah, ya no nos deja ver nada más. Chale, neta. ¿Qué onda con el juego? Se debería poderse, pero no. No se puede. Si esta mujer viene y dice... Tenemos un intruso y ya se va, ¿no? Bien. Tú vente para acá. ¿Si viene? No. Ah, no, 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 no. Bueno, pues ya se me fue. Como quiera tengo que ir hacia allá y este no me ve, así que perfecto. No se preocupen. Ya estoy acá, ¿no? Ya, ya salí, ya salí. Nadie me vio. ¿Qué rayos? ¿Quién me está viendo? ¡No! ¡No! ¡Me lo tomo de frente al tipo este! ¿Hacia dónde tenía que ir? Este... ¿Ahora dónde estoy? Bien, pues ya creo que ya estoy en otro sitio. Ven para acá. Bien. Pues haz tu barrido. Bien, despéjalo entonces. ¿Quién está ahí? Surprise, está Mary Jane. No, no me tienen, no me tienen. ¿Estás aquí? Voy por Lexington ahora. ¿Estás bien? Lo estaré en unos segundos. Es que me moro este. Peter, ¿listo? Espera, un momento. Muy tarde. ¡Te toca! Vamos, por favor. Llega, 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 llega. Vamos. Adiós, mujer. ¡Eres increíble! Las agallas de esta mujer, Dios mío. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Bueno, nosotros obviamente sí vamos a llegar, pero a ver. Que llegar al minuto exacto o al segundito exacto en el cual tu cuerpo se va a estrellar contra el suelo. Es complicado. Y luego aparte todos los tipos atrás de ella. Asombroso lo que hace esta mujer, ¿eh? ¿Y ahora? Es demasiado para procesar. Harry enfermo, Norman Lee y el Dr. Octavius. Lo sé. Todo es mi culpa. No, no, esa canción de nuevo. Ya no estás solo, Pete. Miles y yo nos ocuparemos de Fist. Encuentra a Norman. Encuentra a la cura. Gracias, compañera. Oh-oh. ¿Cómo se quedó la araña ahí después del zangoloteo que pasó? ¿Y esa araña que le va a picar a ella? No me digas que se va a convertir a ella en... Ok, pues le avisamos a Yuri. Espero que sean buenas noticias. Lo es. Oscorp acaba de crear un antisuero. ¿Hay una cura? Ay, gracias al cielo. ¿Qué tan rápido podemos dársela a la gente? Voy a averiguarlo. Al laboratorio entre la 10 y Cathedral. Espera. Me informan que un helicóptero se estrelló en esa zona. Oh, no. Quizás sea el helicóptero de Norman. Te enviaría oficiales allá, pero no tengo ninguno. No te preocupes. En eso estoy. Todo acabará pronto. Me prometo. Muy bien. Les digo, entonces que... Ahora esta mujer se va a hacer en la chica araña. En la mujer araña. Aunque según yo, quien tenía poderes era Gwen Stacy, ¿no? O también Mary Jane. Es que no sé. Hay tantas historias de Spider-Man que ya no sé... Ni cuál están sacando como referencia aquí. Ni nada de eso. O sea... Hay mucha historia de Spidey detrás. Entonces... Uy, a este tipo a ver qué dice. Parece sospechoso que este tal Rino siempre derriba edificios y destruye vías con las que alguien termina lucrando con la reconstrucción. ¿Sugiero una conspiración? Pues ya sí. Ahora, si lo han escuchado en la corte, sabrán que Rino es muy estúpido para planear algo así. ¿Quién lo controla? Bueno, ¿quién está siempre luchando contra él? Pero lo que hace es atraerlo como una capa roja a un toro. Díganlo conmigo. ¡Spider! ¡Man! Como, ¿por qué yo haría eso? Porque este tipo ya es muy payaso, la verdad. O sea, ya te estás pasando, Yona. O sea, a veces dice cosas que nada que ver. A veces sí le doy la razón, pero otras de verdad alucina a este hombre. O sea, como que... No sé, nos odia. De verdad, algo tiene contra nosotros. Pero bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. Cierren un like, comparten, no se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que pues, ¡hasta la próxima!